El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido a verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Mira, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender